Más tarde lo conocí en una aplicación que había entrado en internet. Me suscribí, di mi dato y llamaron a mi padre. Y ya mi padre se puso en contacto con el encargado del curso. A mí lo que más me gusta de la metodología es la capacidad de enseñarte a tu ritmo, a tu tiempo, ¿sabes? Eso de que puedes venir a estudiar a la hora que puedas, puedes aprender los temas como tú puedas, ¿sabes? En el tiempo que tú tengas para depositarle el curso. No es que tienes que venir por obligación a tal hora y tienes que terminar la lección por obligación, ¿sabes? Si no, va tu tiempo y se acomoda tu horario. Me gustó mucho la metodología porque está bien estructurada, está bien explicada, ya que contamos con un entrenador que si tenemos un problema con una práctica podemos repetir la práctica cuantas veces queramos. Cosa de que no tengamos dudas a la hora de ejercer que vayamos hacia una compañía. Y eso en verdad es lo que se quiere. Pues, directamente, directamente, enfocado en una sola no estoy, ¿sabes? Ahora, ahora, no. Quizá cuando termine el curso y empiece a ejercer la carrera y tal, haga algo que llame más la atención. Pero, por ahora, eso ya ha visto cualquier posibilidad. Bueno, decidimos estudiar automatización industrial porque va de acuerdo a la vanguardia del futuro, ya que muchas compañías usan la metodología de que todo esté programado y todo esté automatizado para así reducir el personal, si se quiere decir, la mano operaria. Sí, eso es un sector en auge porque automatizar es el futuro. Las empresas quieren, a la vez, tener menos personal y más máquinas automatizadas, ¿sabes? O, lo que ya está, que sea de un proceso más rápido, más riguroso y eso se requiere solamente con automatización. Solo con automatización se puede realizar. Voy de acuerdo con lo que dice mi hermano, ya que es un sistema que lo que se quiere es que sea de innovación. O sea, cada cierta compañía lo que quiere es innovar y que su calidad del producto quede acorde al cliente. Y también manejando la mano de obra de que sea ya menos operario y que sea un proceso automatizado, un proceso que sea 100%. Que no es lo mismo poner una persona a trabajar. Nos ha ayudado bastante. El campus también está bien diseñado. Si tenemos cualquier duda, vamos al entrenador y el entrenador nos ayuda. Siempre está a nuestra disposición. Igual también que la plataforma y también los profesores que cuenta el campus. Y los talleres han sido de mucho interés ya que también nos ayuda a nivel personal y a nivel profesional. O sea, nos ayuda mucho con el conocimiento también. A mí mis mejores talleres son los de coaching con Sergio, que bueno, ahí Sergio nos enseña diversas maneras de cómo enfrentar los problemas, la situación, de cómo salir adelante, cómo superarnos. Y también las habilidades comunicativas, ¿sabes? Cómo hablar con una persona, cómo interpretar los movimientos y saber hablar hacia una persona. Realizamos prácticas en el centro, ya que es la base número uno en este curso. No tanto la teoría, sino más bien la práctica. La práctica está bien diseñada. Algunos que otros detalles que nosotros como estudiantes debemos de, ¿cómo se dice esta palabra? Debemos de incursionar, debemos de innovar. Que si en la práctica te ponen un contacto cerrado, puede ser que cuando tú lo estés automatizando, la programación esté mal. O sea, quizá tengas que ponerle un contacto abierto. Entonces eso es lo que nos ayuda cada día más a poder crecer. Pero la práctica, como dice el dicho, la práctica es lo que hace el maestro. Mientras más practique, mejor estudiante te hace. A mí lo que más me ha gustado de Marcel D pues es el trato, la cordialidad, ¿sabes? La disposición de ayudar siempre. Eso es lo que más me ha gustado hasta ahora. ¡Gracias!